Hamburguesa doble. Hamburguesa doble. Patata doble. ¿Qué patata doble? Doble. Ya la he oído. Ketchup. Ketchup. Y espere ahí. El siguiente. Estoy solo. Está solo. Mis hijos me han abandonado. Esos hijos le han abandonado. Mi mejor amigo se fue. Es su mejor amigo se fue. Bebo para olvidar. Mediana, pequeña o grande. Es igual. Es igual. Tómese esto cada ocho horas. Siguiente. Siguiente. Siguiente.